El Ministerio de Infraestructura continúa trabajando en la avenida Ricardo Rojas, especialmente en un sector que debió expropiar para poder construir la nueva calzada sobre esta importante vía de acceso a la ciudad de Córdoba. Ya se concretó la expropiación de cuatro viviendas y se está finalizando con la demolición, para comenzar a liberar la traza y construir la nueva calzada entre las calles Tomás Garzón y Heriberto Martínez. El Ministro de Infraestructura, Manuel Calvo, indicó que la obra tiene un avance de más del 80% y en noviembre estará terminada. A través de esta obra, la avenida Ricardo Rojas tendrá 9 metros de ancho por mano, con división de un cantero central o por las vías del ferrocarril y tres trochas de circulación, lo que otorgará mayor fluidez y seguridad al tránsito vehicular. Sigue a buen ritmo la construcción de viviendas en sierras chicas para familias que fueron afectadas por las inundaciones. Son 156 las casas que el gobierno de Córdoba está levantando en Villa Allende, Río Ceballos, Vendio Laza y Unquillo. En algunos casos ya se encuentran techadas y en otros sectores se están levantando paredes de acuerdo a los plazos de obra previstos. Por otra parte, comenzó la entrega de kits de materiales para la construcción de viviendas, destinados a aquellas familias que sufrieron la destrucción total pero cuentan con terreno. Esto continuará en los próximos días hasta llegar al total de los damnificados. También, como producto de las inundaciones del verano, en Jesús María se está haciendo el calzado con terraplén de un muro de gaviones que construye el Ejecutivo local. Serán badenes, muros de contención y pasarelas peatonales. Obras públicas para los cordobeses, Ministerio de Infraestructura, Gobierno de Córdoba.